Música Para mi son dos caras de una misma moneda lo que es el proyecto arquitectónico y el diseño de interiores son complementarios, no puedo pensar una cosa sin la otra pero con una característica especial dentro de lo que es el proyecto arquitectónico la verdad que yo lo veo como la cáscara el diseño de interiores puede tener múltiples facetas que se van como acoplando, o sea para un mismo proyecto arquitectónico tienes múltiples facetas de proyectos de diseño de interiores que esas facetas van a depender de la persona, del cliente y podés darle distintas características a ese espacio arquitectónico de acuerdo a quien va a vivir ahí o quien va a estar ahí o quien va a usarlo para mi es muy importante el diseño de interiores porque resalta los puntos altos que pueda tener el proyecto arquitectónico y también los puntos bajos los puede también disimular entonces me parece que como que están como hermanados y me parece que es muy importante en todo proyecto arquitectónico sumarle, que a veces no tanto se suma de una manera ¿cómo te puedo decir? profesional ese acople de diseños de interiores para mí es fundamental el proceso creativo no solamente viste imágenes del diseño de interiores sino como que también me nutro de cosas por ejemplo ir a la calle ver algún detalle ya sea arquitectónico en la naturaleza colores en la naturaleza que me llame la atención que linda color esta combinación en la misma naturaleza por ejemplo una flor con un verde o determinado paisaje que lindo entonces como que lo voy como reteniendo y lo voy haciendo como un almacén de esas imágenes y de esas texturas y de todo lo que veo después como te decía ya cuando tengo más o menos el cliente miro muchas imágenes muchas, muchísimas imágenes y ese conjunto de imágenes es más lo que yo te decía antes que saco de lo que sea no hace falta directamente hacer algo de diseño de interiores se puede sacar de otro aspecto lo mismo de la naturaleza como yo te decía y ahí tiro líneas combino colores en la que tenemos la tecnología combino colores a ver cuál me va a quedar mejor en ese ambiente que tengo y ahí busco mucho buceo en ese aspecto juego también mucho con la luz ya que ahora tenemos la posibilidad en la computadora de jugar mucho con la luz ya los renderistas viste que a ver poner más luz menos luz cambia color texturas tenemos esas posibilidades tecnológicas que antes nos costaba un poquito más y ahora tenemos todo al alcance de la mano ¿verdad? y también tenemos muchas más ¿cómo te puedo decir? productos y poder acceder desde la computadora a todo lo que hay en el mercado de una forma muy rápida el proceso un poco es eso tratar de bucear en todo lo que ves en general lo primero que yo trato de hacer es con el cliente tener como una etapa de investigación vamos a llamar la investigación de charla de mucha mucha conversación mucha conversación a los efectos de poder extraer el espíritu de lo que él necesita de lo que a él él o ella le haría bien en cuanto a todo lo que este estudo es iluminación y quizás ese mismo espíritu hay distintas formas de poder manifestarlo y bueno y tratar de de ser un poquito psicólogo en ese aspecto de entender que puede que puede estar queriendo eso por un lado mucho mucho tiempo dedico a eso después ver en el mercado que me ofrece o sea para satisfacer qué es lo que tengo y después ver no solamente en el día de hoy ese diseño de interior sino en el correr del tiempo de acá a dos tres cuatro cinco siete años a ver si puedo mantener ese diseño en el tiempo y puede cambiarlo o ser versátil con poca cosa y que le siga lo siga reflejando a esa persona ¿no verdad? o a ese grupo familiar o a ese cliente en un aspecto comercial básicamente como que esos son los ejes que me manejo mirate te soy sincera a mí cuando el cliente cuando termino ya sea lo que sea ¿no? me dice vos le ves la cara de que está contento que está a gusto que más o menos lo lograste interpretar y ¿sabes una cosa? cuando me ven por ejemplo a la calle o me saludan después de cuatro cinco años y te siguen hablando y tratando con ese mismo como cariño y agradecimiento para mí que está eso es lo mejor para mí ahí los proyectos preferidos míos son esos para mí lo que aporta a un profesional son varias cosas primero tener un ámbito de poder nuclearnos cambiar experiencias también que Adip reconozca o valorice el trabajo de profesionales por otro lado también Adip nos acerca a los profesionales conocimientos del mercado esos son como los ejes más importantes de lo que yo veo del aporte de Adip hacia nosotros hacia los profesionales y también con los cursos las charlas que brinda están las news de Adip que permanentemente nos están dando novedades y me parece que es muy importante que ahora que estos tiempos que escasea un poco el tiempo de redundancia tener un punto de referencia donde podemos estar actualizado me parece muy importante Música Música